Soy la compañera de trabajo de ustedes que odio a la gente huevona hablo de la gente huevona y en mi cantón tengo a una hija huevona ¡Ey, muchachos! ¿Se han dado cuenta de la nueva muchacha que entró? ¡Las dos muchachas! ¡Eja de huevona! ¡Los huevón! ¡Los huevón! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Achacándoselas por ahí! ¡Nada más! La otra desde que llega está ahí se está arreglando la cara se mete al baño tres veces como si diario trajera el día 28 encima la otra se la lleva el del selfie ¡Pero está bien bonita! ¡Pero con lo bonito vas a trabajar! ¡No, pues dile al jefe! ¡Que aprendan a una que desde que Dios amanece ya! ¡Mira yo para poder llegar a mi trabajo ya le hice lonche a mis hijos! ¡Al marido la mandé con su lonche! ¡Y ahorita yo aquí estoy matándome! ¡Oye, sale a la banqueta ya la barrí! ¡Ya la sopleteé! ¡Son cosas de hombres! ¡Y yo como mujer estoy poniendo el ejemplo! Bueno, pues déjala ¿Qué te afecta o qué? Te digo algo yo nada más tres veces al año me perfumo día de gracias navidad y primero de enero y ellas acá ahora se están perfumando ¡Pues es que el trabajo lo requieren! ¡Manda de eso! Bueno, yo voy a decir unas cosas ¿Ya sabes cuántas veces me pongo falta en el año? ¡Ni una! Porque soy casi casi un hombre y ellas ya nada más están enseñando la orilla negra de los cachetes ¡Ya! ¡Es una oscuridad! ¿Qué es esto? Y además tengo miedo por ellas ¿Por qué? Pues si llega a llover un rayo las va a partir con tanta cadena y mira nada más falta fantasía ¡Una fantasía china! Así deben de venir aquí ¡Eso dice estudios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Viejas huevonas! No hace nada el día de ayer no hicieron su lo que les encargó el supervisor que había que llegar a la meta ¡No! Pero es que el supervisor lo permite y aparte su belleza compensa a su huevonada ¡No hay nada más que tiene que ver! ¡Viejas huevonas! Entran al baño y hasta me está bien feo las dos ¡Ah! Pero está bien están bonitas están chulas ¿Están muy bien? ¡Muchachos! ¡Sí! ¡Muy guapos! ¡Muy guapos! ¡Viejos calientes! ¡Ustedes nada más viejas huevonas! ¡Se coja! ¡Y diario llegan tarde! ¡Se coja bien tarde! ¡Se ve como que usted no puede ver esa morra! ¡No las puedo ver por huevonas! ¡Odio a la gente huevona! ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¡Que nada más! Pues odio a la gente ¡Aquí se gana uno el puesto trabajando bien! ¡Yo! ¡Yo tengo 23 años aquí trabajando partiéndome la madre bien ahí bonito! ¡Y yo nunca he sido huevona! ¡Ajá! Además los hijos que tienen son marihuaneros los hijos ¿Y tú sabes? Sus hijos son porque son son amigos de unos primos de unos primos de los amigos ¡Ay! ¡Ay! eso le parece chisme aborrezca déjala tiria hombre no se hace nada si hay algo que odio y aborrezco es que haya hay gente como ella huevona siempre llegan tarde se levantan tarde y todavía llegan aquí queriendo con su belleza según impresionante ¡Chin! ¡Ven a esa verga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué paga! ¡Hombre! ¡Déjala! Hay que pararse temprano y ponerle la muestra a la comunidad a ella le va a afectar tu huevonada no a ti no pero yo odio esa gente me choca ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hablo a mi casa a las 11 de la mañana ¡A ver! ¡Ey Javier! ¡Javier! ¡Ey! ¡Oye hijo! Pásame tu hermana que necesitan cambiar de algo que se me pasó ¡I'm sleeping man! ¿Qué? ¡Estoy durmiendo! ¡Estaba conmigo tu hermana! ¡Sí! ¡Pues yo también! ¡Ey! 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 ¡Es lo que son las cosas Dios mío! ¿Por qué molestas tan temprano? ¡Ey! ¿Cuál temprano si ya? ¡Ya está saliendo un chállito! ¡Ahí está ya! ¡Ya voy en el segundo anoche! ¡Ay despierta mi hermana! ¡Ahí le va el teléfono! ¡Ay! ¡Ahí te habla mi mamá! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¡Es lo que es el camino que está despertando si son las 12 de la mañana! ¡Es ley! ¡Pues yo qué culpa tengo! ¡El coche estuvo fumando toda la noche! ¡Marihuana! ¡Y por mira! ¡Está todo! ¡Estaba criticando que no te saliera! ¡Tu hermano está fumando! ¡Uuuu! ¡Regrésate a la casa! ¡Oye! ¡Estaba fumando! ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Ahí estaba con sus amigos! ¡No debo dormir toda la noche! ¡Pues déjalo pobrecito porque eso no es lo único que concilia el sueño ¡Déjalo! ¡Está bien! ¡Yo luego hablo con él! ¡Si no se compone dentro de 10 años entonces iba a estar peligroso! ¡Pero regaléste a la casa y me encuentras a mí casi encuerada porque voy de salida! ¡Llego y están mis dos hijas con Chorcito de perreo! ¡Con el que participaron en un video de BeatBull! ¡Lola! ¿Me prestas tu tap? ¿El que me gusta? ¿El que así? ¿El tap tap? ¡Oh! ¿Qué estás haciendo así? ¡Nada más! ¿Qué pasó, mamá? ¡Ey! Quienquiera que las ve en la calle en lugar de saludarlas echarles un piloto nos va a decir que me acomodo yo! ¡Ay! ¡Madre diablo! ¡No nos van a decir que me acomodo el taco! ¿A poco te molesta que andemos así? ¡Claro que sí! ¡Mira nada más! ¡Pues a nosotros no nos importa si te molesta un mal! ¡Mira nada más! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira nada más! ¡Y luego tápense los centenarios! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡Esas cosas de antes que dice mamá! ¡Ay! ¡Están locas! ¡Mira nada más! ¡Mira la otra! ¡Hasta chiquiaba! ¡Viva! ¡Oye! ¡Tenemos ya un minuto! ¡Un minuto! ¡El borracho! ¡El borracho! ¿Cómo estás, hijo? ¡Está buena! ¡Ey! ¡Oye! ¿Cómo son? ¡Oye! ¡Habla con tu hijo! ¡Habla con tu hijo! ¡Me han dicho que toma mucho! ¡Anda bien briago siempre! ¿Pero qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quieres que haga? ¡Habla con él! ¡Ya lo metimos en todos lados! ¡Lo van a meter a la cárcel! ¡Lo van a deportar! ¡Ya lo vamos a mandar! ¡No siempre la dedicación! ¡Mira! ¡Acércate a ellos! ¡Ten comunicación! ¡Es el momento de que te acerques a tu hijo! ¡Hables con él! ¡Abre tu corazón! ¡Muchas gracias por los consejos! ¡No, no, no! ¡No tienes hijos! ¡Abre! ¡Tú llegas! ¡Oh, cómo no! ¡Yo tengo cuatro! ¡Mira! ¡Habla con ellos! ¡Pero tenes aplomo! ¡Tenes paciencia! ¡No, cómo puedes permitirlo! ¡No, pues lo dices! ¡Lo dices de veras! ¿Cómo es posible que puedas... ¡Con toda esa experiencia! ¡Mira! ¡Te voy a decir algo! ¡Tú llegas! ¡Siéntate con él! ¡Y el hijo! ¡Volteame! ¡Regálame cinco minutos de tu destino! ¡Para poder enderezar ese camino torcido! ¡De cuánto está hablando! ¡Y tenga seguridad de que cuando él te escuche! ¡Va a poder comprender que lo que quieres es lo mejor para él! ¡Muchas gracias por esas palabras! ¡Muchas gracias por sus palabras! ¡Que tienes un mensaje positivo a su corazón! ¡Es más, llegando lo voy a hacer! ¡Te voy a hacer caso, eh! ¡De veras! ¡Muchas gracias! ¡Y yo llego a mi casa! ¡Y ustedes están cheleando en el garage! ¡Sí! ¡Tienen ahí bucanas y todo! ¡Son mis hijos! ¡Ajá! ¡De dieciocho, diecinueve, dieciséis y quince! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué onda! ¡Cale! ¡Cale! ¡Un Pancho Villa! ¿Qué significa este teatrito? ¿Qué? ¡Voy a un corrido! ¿Qué es eso? 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 ¡Bájale esa música, cabrón! ¡Bájale la música! ¡Están pisteando! ¿Por qué están tomando? ¿Y los cuatro están tomando? Pues yo acabo de llegar. ¿Qué huele a malihuana? Oye, esto, oye. Levanto mi mirada al chilo y digo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Mira nomás! ¿Saben qué? Para que vean que soy un papá moderno. ¡Sientame en la mitad! Señoras y señores, el show del banderín para la historia.